Con una inversión de 22 millones 927 mil pesos, el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró 22 planteles en San Andrés, Cholula, además de espacios educativos al interior del bachillerato Cuauhtémoc en Sarbenardino, Plascalancingo. Intervenimos otros cinco planteles con una inversión de 3 millones 600 mil pesos. Esto por supuesto muestra la prioridad que nosotros le damos a la educación, porque estoy convencido de que es la mejor inversión en el futuro. Ya lo decía y lo decía bien Leóncio Paisano, nuestro presidente municipal de San Andrés, Cholula. Esa es la única manera de garantizar la movilidad social, de darle herramientas a las nuevas generaciones para que puedan competir en un entorno complejo con la globalización, con la revolución tecnológica. Y es necesario que cuenten con esas herramientas que les permitan salir adelante, convertirse en profesionistas exitosos, en hombres y mujeres de bien, que puedan acceder a un buen ingreso a través de un empleo digno. Y en este sentido, en el gobierno del Estado, estamos haciendo un enorme esfuerzo para poder aprovechar el extraordinario potencial que tiene Puebla.